La red española de salas blancas de micro y nanofabricación, micro-nanofabs, a la que pertenece el Centro de Tecnología Nanofotónica de la Politécnica de Valencia, ha renovado su condición como ICTS. Durante los próximos cuatro años, seguirá siendo referencia para los centros de investigación y empresas que incorporen micro-nanotecnologías en sus productos, ofreciendo servicios para múltiples aplicaciones. Aplicaciones tanto de salud en cuanto a sensores, como cualquier sistema a nivel de química, de comunicaciones, cualquier tipo de tecnología es muy horizontal, tanto a nivel de sustratos como los dispositivos especializados. Además del NTC, forman parte de esta red el Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC y el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos de la Politécnica de Madrid. Uno está muy especializado en lo que es microelectrónica, otro más en lo que serían sistemas en materiales 3.5 optoelectrónicos y en el Nodo de Valencia, el NTC, estamos especializados en micro-nanofotónica. Micro-nanofabs ofrece una media de 550 servicios de micro-nanofabricación al año. Más de un 46% de ellos son a empresas y una tercera parte a clientes internacionales. Micro-nanofabs es una de las ICTs más destacadas, es una red de tres laboratorios actualmente, que dan servicios tanto al sector público como al privado, en campos científicos hablados por los grandes proyectos europeos y muy cercano al servicio a las empresas. El mapa de infraestructuras científicas, técnicas y singulares, renovado el pasado mes de noviembre, está integrado por otras 28 instalaciones más, además de micro-nanofabs.